Bueno, buena, buena. A ver, ¿estás solo, güey? Sí, estoy solo. Oye, consulta emocionalmente, perdón, sentimentalmente. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está tu corazón, Ronnie? De roca, de roca. ¿De roca? ¿Roca porque ha estado duro estos últimos días? No, 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 no. Te he preguntado sentimentalmente, no me voy a preguntar, güey, pero es que mira que las preguntas estúpidas. De hecho, yo no te empecé a enojar. Oye, mira, para que pasamos bien. Don-bajo-gualala, dile que te ves fachero y guay, te mando un beso. ¿Cómo es aquí el karma, güeyón? Oye, ¿escuchaste o no, güeyón? Don-bajo-gualala te dice que te ves fachero y que te mando un beso. Ya, bacán. Pero no me digas ahí esa guay de que, oye, estoy como roca, que le guay, para que le sigas como el juego a los hueones, los aposcurriados. No sé si es un juego, solamente que te he visto, pero no me estoy viendo con el juego a los aposcurriados. Ese Sánchez, para conversar. Oye, no te pongas así, güeyón. Sí, porque te estoy como preguntándome, güey, así como súper rico, güeyón. Así, de otros índoles, ¿cachai? Y me decís, oye, vos no estás con sentimentalmente, como estás con la güeyón. Loco, no soy tonto, güeyón. Ya, pero, Ronnie, a ver, mira. ¿Vos cacháis de que a cualquier persona normal que uno le pregunte a esa güeya, diría, no, puta, sabes que estoy bien, no, sabes que estoy mal, pero tú te lo tomas y... Bueno, a ver, cualquier persona normal. A ver, ¿de quién me estáis hablando? Una persona normal, una persona que no tiene la falencia y no tenga como la ideología, no tenga como el conocimiento de la güeya, ¿cachai? Tú sabés que de repente le va a afectar, ¿cachai? Pero, perro, vos sos influencer, pues, güeyón. Vos tenés que siempre estar bien, güeyón. Yo tenés que ser influencer, culiado, si yo también tengo corazón, pues, güeyón. Pero, perro, ¿se te olvidó la güeya que conversamos por teléfono, loco, güeyón? Ah, pero sí. Oye, oye, yo no voy a... A ver, a ver, a ver, bájate un poquito de tu cuatro caídas de fuerza, o no, seis, o dieciocho caídas de fuerza, güeyón, bájate un poquito. No, por favor, porque a ti que puede ver, bueno, hablando de la güeya es que nosotros conversamos por interno, ¿cachai? No he mencionado nada, solamente dije, se te olvidó, punto. Eso, pero por eso te lo estoy diciendo. Ya, bueno, mira. En otros términos, acá hay gente que menciona que te ves bastante bien, que les produces cosas, en resumen. Y hay una pregunta, Ronald, ¿qué pasó esa noche que en el live hacía ruido extraños y gemías? Gracias. 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 Gracias.